Bu-bu-bu-bu-bu Ya, suelito Represionan Ginetas de la muerte Ginetas, Ginetas, verdadero imperio Los demás fecas Este es el hombre que permanece y crece Abusando con la lírica que te parece Ahora es mi turno para que tú te calles Para que hable Cuando yo termine de reviarme directamente De la área de Carolina Me acerco al nuevo Belenlo girando rima Yo soy el director de Mujerrera y el compositor De esta letra y no cualquiera Puede ser lo que yo hago Como un cantante que me tiró y todavía Los gobiernos han llegado Mucha persona que hay que recopiar Mucha persona que hay que inventar Pero lo voy a tumbar, tumbar Mucha persona que hay que recopiar Mucha persona que hay que inventar Pero lo voy a tumbar, tumbar Me dio un pocillo para cuatro despegadores Mato cantantes, líbidos, faraones Tomo un poquito de mi letra Mi corrigión de castillero Y el tuyo te amarillo crema Ahora dime cómo se siente Cuando tiro de mi crema Y el tuyo no aparece Este es el bando que le gustan las mujeres Mientras ustedes lo hoy refieren Muchas personas que hay que recopiar Muchas personas que hay que inventar Pero lo voy a tumbar, tumbar Muchas personas que hay que recopiar Muchas personas que hay que inventar Pero lo voy a tumbar, tumbar Yo, 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 este bebe Yo, hehe, falsos, superos Le caga al salho, a quien le caiga Muchas personas que hay que te copiar, muchas personas que hay que te inventar Pero lo voy a tumbar, tumbar Muchas personas que hay que te copiar, muchas personas que hay que te inventar Pero lo voy a tumbar, tumbar